La noche es morena y verde, ya negra quiero ser Color del carbón, color del carbón Lo oscuro tiene su encanto Color del carbón, color del carbón Lo oscuro tiene su encanto Ray Martín, niva y estrella negra quiero ser Color del carbón, color del carbón Siento negro, murió, santo La guitarra Color del carbón, color del carbón Sombre mi canto, sombre mi canto Madre y hasta mi vida negra quiero ser Color del carbón, color del carbón Gente querida Color del carbón, color del carbón La hiela del mar Vamos a prevalarnos y dice así Color del carbón, color del carbón, color del carbón Negra quiero ser, negra quiero ser Color del carbón, color del carbón, color del carbón Los ojos, la cadena y la cintura y la cintura y la cintura y la ve y la ve y la ve y la ve color y dice Arriba los corazones, pido a mi corazón Las caras de la noche me estoy poniendo Pero a sabatinas, a sabat El rico, rico, rico Solo está gustando mi corazón A sabat, a sabatinas, me estoy poniendo Pero a sabatinas, a sabat El rico, 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 solo está gustando Gustando mi corazón Para acá Muchas gracias Buenas noches Que venga el canón Gracias